Muchas gracias por esta cálida bienvenida, digna de este municipio de San Andrés y Sautes. Es un honor acompañarles una vez más en esta noche mágica, en la que celebraremos el tradicional concierto de Navidad ofrecido por la banda de música de los nacientes de San Andrés y Sautes. Parece que fue ayer cuando en este mismo lugar rendíamos homenaje a Pepe el Ruso, pero el tiempo pasa y estamos aquí otra vez. Queremos dar la bienvenida a las autoridades locales, al público presente y a todos los espectadores que van a seguir este concierto a través del canal internacional de DPS Televisión en YouTube, además de las redes sociales de Facebook, Google+, Twitter e Instagram y la página web dpstelevisión.blogspot.com. Gracias a este canal saludaremos al mundo con el abrazo, cariño y ropaje que brinda la comarca noreste de la isla bonita, La Palma. Esta noche tan esperada por todos, contamos un año más con nuestra querida banda de música Los Nacientes de San Andrés y Sautes, dirigida por Juan Carlos Castro Conde. Tras el éxito de los últimos años, nos volverá a sorprender nuestro core infantil y un invitado de excepción. Desde la directiva me informan que tengo que dar agradecimientos muy importantes esta noche. Además de agradecer a los colaboradores de los actos de Navidad, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de San Andrés y Sautes y Obra Social La Caixa, así como el Ayuntamiento de San Andrés y Sautes, decir que esta banda de música celebra este año su vigésimo octavo aniversario. Esta noche queremos dedicarles este concierto a las familias de todos y cada uno de los componentes, tanto los que seguimos en ella como los que ya no están, pero en su momento fueron nuestros compañeros. Nuestras familias sufren en sus propias carnes y se dejan la piel por nosotros para acudir a los ensayos y posteriores actuaciones. Aquello de no puedo, tengo ensayo o este fin de semana tengo procesiones. Es un sacrificio, ¿verdad? Todos nuestros familiares lo sufren, padres, parejas e hijos, abuelos sobre todo, que nos acompañan a cada una de las procesiones o conciertos durante todo el año. También queremos agradecer a los padres de nuestros niños del coro por añadir una actividad más a sus ya de por sí ocupadas tardes, para hacer posible que nuestro concierto de Navidad sea aún más especial. Por todo esto, pido para todos ellos un fuertísimo aplauso. La banda de música Los Nacientes de San Andrés y Sauces les ofrece el siguiente programa. En la primera parte se interpretará Viva España, compuesta por Larry Nick. Me voy, canción conocida por todos de Julieta Venegas y arreglada para banda de música por Juan Villodre. Malagueña, del compositor Ernesto Lecuona y arreglo de Michael Sweeney. We are the Worlds, compuesta por Michael Jackson y con arreglos de Salvatore Mauro. Bill Street Stratt, del compositor John Edmondson. Y para finalizar esta primera parte, You'll Be My Heart, procedente de la banda sonora original de Tarzán, compuesta por Phil Collins y arreglada para banda por Paul Mortha. Esperamos de corazón que disfruten mucho de este concierto de Navidad. Good evening, ladies and gentlemen, and we really hope you enjoy tonight's Christmas concert. Recibamos como se merece en el escenario, please welcome and put your hands together for maestro Juan Carlos Castropón.